Saludos a toda nuestra gente de Coahuila, acá seguimos chambeando con todo en nuestra gira económica en Japón, donde nos ha ido muy bien. Ya tuvimos varias reuniones con empresas muy importantes de este país y andamos amarrando con dos. Dos empresas de la rama automotriz que ya están muy interesadas en Coahuila, que lo estaremos recibiendo ahora en el mes de diciembre para que Dios mediante en febrero o marzo estemos oficializando su llegada y su inversión a nuestro estado. Estamos hablando de alrededor de cuatrocientos millones de dólares, estamos hablando de dos mil empleos para nuestra gente y bueno, ha sido muy productiva esta gira por Japón. De aquí nos vamos a China, donde estaremos allá con varias empresas, empresas que ya están instaladas en México y que pues quieren su proveeduría por allá o empresas nuevas que traen sus operaciones individuales y que se quieren instalar en México y traen a nuestro estado pues como una de las principales opciones. Así que aquí seguimos chambeando dentro de nuestra mesa de Coahuila global del eje desarrollo económico. Para nosotros es muy importante este este tema de pues de nuestra transición y bueno, la idea es empezar con todo anunciando inversiones a partir del primero de diciembre del dos mil veintitrés. Así que aquí les voy platicando cómo nos sigue yendo y puro para adelante Coahuila. Un abrazo para todas y todos. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.